Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy, hablo con su mismo verbo y canto con su misma voz. He venido a rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor y no encuentro motivo más lindo que brindárselo en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me da una emoción. He venido a rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniés. Urquiza, Pondella, Paterizio, Santelmo y Flores. Mi barrio de ayer, Malmanera, Caballito. Villa Nuro, Villa del Parque y Montserrat. Villa Crespo, Almaguero y Lugano, El Retiro y Paternal. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me da una emoción. He venido a rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniés. Urquiza, Pondella, Pondella, Paterizio, Santelmo y Flores. Mi barrio de ayer, Balmanera, Caballito. Villa Nuro, Villa del Parque y Montserrat. Villa Crespo, Almaguero y Lugano, El Retiro y Paternal. Cien barrios, Cien barrios, Cien barrios de amor. Cien barrios metidos en mi corazón. Cien barrios, Cien barrios, Cien barrios de amor.